Estarás enojada, me vale no hay tiempo que gastar El dinero no es nada, cada minuto deberías disfrutar Puedes confiar en mi, si acaso busco nueva amistad Muévete para mi, prepárate para una noche especial Una noche especial, gracias a la luna que nos ilumina Prepárate a bailar, vamos a realizar tus sueños y los míos Una noche especial, gracias a la luna que nos ilumina Prepárate a bailar, vamos a realizar tus sueños y los míos Hoy